A las 8 Ajá, temprano, cuando es fresco Ya no se puede regar a las 12 de la tarde Es demasiado caliente Porque en el sol Me llamo Rosén Quique Y soy ecóloga Y vine a hacer un proyecto de huerto escolar En la escuela Teohilo Acebo Vengo de una organización Que se llama Los Campesinos de Mañana Es una asociación civil francesa Entonces ahí bajamos unos recursos De instituciones gubernamentales de Francia Y una empresa también que me apoyó Para este proyecto Promover la agricultura orgánica La agricultura de autoconsumo Y también promover la alimentación sana Que ahí vemos que se comía mucho chatara Ahí en la obra de recreo Pues estamos intentando de inculcar la buena alimentación Bueno, primeramente Este es un proyecto muy importante Porque es referente a lo que es Pues la naturaleza, el medio ambiente Aquí nosotros le enseñamos a nuestros alumnos Cómo es el proceso de cultivo Cómo va desarrollándose Tanto ellos, cómo fueron sembrando Cómo es el cuidado Este, cómo, cuál es todo el procedimiento Que lleva para que una plantita nazca Para que tenga vida Entonces todos los días los niños Ellos vienen a regar sus huertos Ellos sembraron con sus propias manos Ellos elaboraron su huerto O sea, todo este proceso es muy importante para ellos Porque valora nuestra naturaleza ¿Tú qué estás haciendo? Sembrando Estoy sembrando ¿Para qué semilla es? He aprendido que Que tengo que sembrar Para que crezcan las plantitas Y que nos proteja la naturaleza Eso es lo que aprendí Primero empezamos a escarbar Ya escarbamos Metimos la semillita De ahí Metimos la tierra Todo pues De ahí Juntamos toda la tierra en fila Y empezamos a ponernos ladrillos Sí Les recomiendo que hagan esto Porque es bueno para el medio ambiente Ritona son una técnica De así Cama de cultivo Un poco con tierra 50, 30 centímetros de tierra Y ahí sembramos semillas De plantas regionales Maíz Fijol Calabaza Un poquito Pero no mucho Porque se extiende demasiado Chipilín Y unas plantas medicinales Pues es el principal Es lo como van a comer ellos Más adelante Es saber producir su propio alimento Pues no pues Espero que todas las escuelas Un día Van a tener su huerto Porque es una herramienta De verdad Muy eficiente Para concientizar Los niños Al medio ambiente